Ella se marchó no sé a dónde Se fue y no me dijo su nombre Me pregunto señores si usted vio pasar Una morena con el cuerpo espectacular Ella fue mi mujer y yo su hombre Se fue pero me dejó su olor Dile que no le guardo rencor Me pregunto señores si usted vio pasar Una morena con belleza fenomenal Dile que me muero de dolor Mil besos, una mirada, mucho sexo Una cama, dos almohadas Una noche ha pasado nada Y tú no sientes nada, nada Toco mucho a las caricias que se quedan llenadas Y yo la hice mía toda la madrugada Lo que te recuerdo de cuando me besaban De las noches de sexo, de sábanas mojadas Yo no sé qué fue lo que pasó Que buscándome sigo, tengo la luna de testigo Que todavía sueño contigo Mil besos, mil besos, mil besos, mil besos Tu mirada, mucho sexo, una cama, dos almohadas Una noche apasionada Y tú no sientes nada, nada Ella se marchó, no sé a dónde Se fue y no me dijo su nombre Juntos señores si usted vio pasar Una cena con el cuerpo espectacular Ella fue mi mujer y yo su nombre Se fue pero me dejó su olor Dile que no le guardo rencor Le pregunto señores si usted vio pasar Una fleña con belleza fenomenal Dile que me muero de dolor Mil besos, mil besos, mil besos Tu mirada, mucho sexo, una cama, dos almohadas Una noche apasionada Y tú no sientes nada, nada Tú eres mi rosa negra Musicólogo, Menes, The Mixtape Los de la NASA Benny, Benny Que lo hay pauta Linda Pauca Ja, 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 ja Ya, ja, ja, ja Realmente El Ahí Gracias.